Baja, mi hermano, ¿por qué te apresa la policía? ¿Por qué está detenido? ¿Por qué te detiene, hermano? Pero por favor, te lo suplico, mi hermano, que no me duele demasiado. Está demasiado apretada, ¿verdad? No, que está demasiado apretada, pero que está demasiado apretada de posta. Pero que así me duele como camino. Entiéndalo, mi hermano, por Dios. Yo, supongo que me duele demasiado. No, 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 no. Tengo un hueso ahí con una policía. ¿Por qué? ¿Por qué te detiene a la policía, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos Prioritatament, hermano.